AMLO ataja, soy maderista, no a la reelección presidencial. AMLO rechazó tajantemente cualquier versión de que se quiera reelegir a la presidencia de la república, no soy un ambicioso vulgar, reitera. AMLO rechazó tajantemente su reelección como presidente de México, aseguró con firmeza que se trata de una cuestión de principios y reiteró su vocación maderista, sufraje efectivo no reelección. Soy maderista, de ese modo reiteró AMLO su convicción democrática. Explicó que por eso me estoy aplicando a fondo para hacer las cosas bien en mi periodo. Reiteró, no tengo esa intención, no me voy a reelegir. Es una cuestión de principios, no soy ambicioso vulgar, estoy cumpliendo, insistió AMLO. Lo que quiero es entregar el gobierno al final de 2024 y que vengan otros. Dijo que espera entregar el gobierno al final de 2024 a otros y aclaró que está siendo precavido para hacer una transformación que no se puede revertir. También por eso estoy actuando de manera precavida. Toco maderas y regresan los que se fueron, dijo AMLO en la mañanera. Aunque regresen, ya no van a poder echar, dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido, aseguró. AMLO precisó que va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación y finalmente machacó. Y si no regresan, pues mucho mejor. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.